Continuamos con Líder Noticias y como lo hemos anunciado ya tenemos en nuestros estudios al regidor Daniel Baca con quien vamos a conversar el día de hoy sobre diversos temas pero en primer lugar le vamos a dar los micrófonos para su saludo. Gracias por estar aquí con nosotros, regidor. ¿Qué tal Gina? ¿Cómo estás? Bueno, agradecerte por la invitación desde acá también poderme dirigir a todos los que a esta hora nos escuchan y también a nivel del mundo, a todos los chancayanos, a todos los amigos y acto para poder conversar muchos temas, muchos temas importantes de nuestro distrito. Claro, en primer lugar, ¿qué opinión te merecen los resultados de las últimas elecciones municipales aquí en Chancay? Bueno, primero quiero agradecer los más de 5.000 votantes que nos apoyaron en nuestro proyecto político a nivel distrital, a nivel provincial, nuestro proyecto político llegó al triunfo. También la consejería, el gobierno regional, estamos en una segunda vuelta en la cual estamos trabajando y creemos que vamos a ganar. Y bueno, acá en Chancay con nuestra candidata, la señora Aurela Cachari, una candidata, creo yo, que en este caminar político pagamos bastante derecho de piso, pero en la cual nunca perdimos el rumbo. Nosotros hemos hecho propuestas coherentes, no fantasías, y en ese sentido, con nuestras propuestas coherentes, ahí nos mantuvimos. A pesar, sí, que sufrimos muchas agresiones, muchas cosas. Las redes sociales han corrompido un poco todo lo que son los medios de comunicación, porque cualquiera puede poner una publicación, así sea falsa, y nadie lo controla, ¿no? Y lamentablemente a nosotros nos agarraron con todo, con tal de bajarnos, y hay un dicho que dice, no, miente, miente, que algo queda. Y al final creo yo que si tendríamos una ventaja, nos llegamos a caer, y que, bueno, esto de tantas cosas que nos dijeron, al final hubo el problema de poder, lamentablemente, no llegar al objetivo, ¿no? Claro, pero en todo caso, una campaña no se basa solamente en lo que diga los contrarios, ¿no? Suponemos que va a haber otros factores que a veces no se sacan adelante muy bien, como que no ayudan en ganar una elección, ¿no? No, sí, por eso te digo que a veces también es el tema de propuestas, ¿no? Son varios factores, ¿no? El tema de propuestas que muchas veces al electorado le gustaría escuchar, ¿no? Pero también nosotros no podemos perder el rumbo en poder mentir, ¿no? Si para ser alcalde hay que mentir al pueblo, preferimos nosotros no serlo, ¿no? Nosotros no podemos prometer cosas demasiado fantasiosas que no vamos a cumplir. En ese sentido, es uno de los factores también bastante que a veces a la gente le gusta escuchar, pero hay cosas, Gina, que no lo puedes hacer, ¿no? Conociendo los presupuestos, conociendo lo que te corresponde como gobierno distrital, de poder conseguir las cosas o poder hacer cosas de inmediato en estos cuatro años, ¿no? También otra de las cosas, y te decía, era el ataque, ¿no? De parte de varios, ¿no? Varios también candidatos en la cual, bueno, el desprestigio a una candidata en la cual yo digo, y me voy a mantener siempre, que un gran ser humano con gran capacidad, con gran conocimiento demostrado, como es la señora Reila Cachari, en la cual nosotros nos sentimos contentos, nosotros seguimos en el mismo ritmo, ¿no? Seguimos en el mismo ritmo de vida, del servicio social, con capacidad, con conocimiento para traer cosas para nuestro distrito, y ese es nuestro ritmo que siempre hemos hecho y vamos a seguir, ¿no? Claro. Nos hablabas de propuestas coherentes y no fantasías. ¿A qué te referías? Mira, hubieron, por ejemplo, en el mercado, algunos que le prometieron hacer un mercado de tres, cuatro pisos, en el mismo mercado, bueno, yo, Gina, yo te digo, con lo que la gente y los mismos comerciantes te pueden decir, ¿no? Propuestas también, muchas veces, mira, tú semejante mercado... No, o sea, ¿qué candidato ofreció? No, por eso yo te digo, mira, y otro también que ofreció que nadie se va a ir mientras no entren todos al nuevo mercado una obra tan grande, ¿no? Y cosas así, ¿no? Otra de las cosas, bueno, lo del polideportivo que lo han ofrecido, pero sin saber cómo lo van a hacer, ¿no? Yo la verdad que yo espero que cumplan, porque toda la población espera eso, ¿no? ¿Te refieres a la señora Chamaca? No, 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 yo a varios candidatos porque no... La nueva elección va a ser ella, pues, ¿no? Claro, pero no solamente ella, porque ha habido varios candidatos que han ofrecido varias cosas, ¿no? Que en la cual hay cosas que tú lo puedes hacer con el dinero que tiene en una municipalidad, ¿no? Y cosas que a veces es difícil, por más que tú quisieras hacerlo, no lo puedes hacer, no lo puedes prometer, ¿no? Y yo espero que realmente se cumpla con todas las propuestas, ¿no? Para nosotros ha sido inalcanzable, de repente para ellos sí lo pueden hacer, ¿no? Para ellos sí lo pueden hacer, y espero que se cumpla, no, porque al final el ganador es el pueblo, y nosotros en ese sentido vamos a estar siempre para apoyar, ¿no? Si hay un proyecto que se puede lograr y esto, pero sí no lo podemos decir, porque a veces lo vemos inalcanzable, ¿no? Como parte de nuestro proyecto político que era, ¿no? Claro, ¿no? Pero en todo caso, como regidor, o sea, en la nueva gestión vas a terminar siendo el único con experiencia municipal, en un nuevo consejo municipal. Parece que sí, ¿no? Todavía no tengo el pronunciamiento al 100%, pero parece que todos los regidores que están ahorita, ni uno queda, ¿no? Y son nuevos todos los que van a entrar, o sea, nunca han estado ni en política, ni en años anteriores. Exacto, ¿no? Este, quedaría mi persona, mi persona estaría ahí en ese uno a uno, entraría de nuestro partido político, pero esperemos que sea un consejo en el que se pueda trabajar, ¿no? No solamente el tema de fiscalización, sino también el tema de aportar y que la alcaldesa sepa escuchar, ¿no? Yo creo que en ese sentido es lo que el pueblo quiere. Nadie es dueño de la verdad, acá ni nadie es más que nadie, pero a veces hay que saber escuchar a los regidores, hay que saber, porque nosotros también, como parte del consejo, ¿no? Necesitamos, la gente nos dice las dificultades, los problemas que hay, que te das cuenta, y si la autoridad no sabe escuchar, al final no se pueden resolver los problemas, ¿no? Mira los temas de delincuencia en Chancay. ¿Y en este caso consideras que el actual alcalde no supo escuchar a la población o a los regidores, en este caso, que representan a la población dentro del consejo municipal? Mira, hay que tener en cuenta dos cosas, digo yo. Chancay ha avanzado, ¿no? Se ha hecho cosas, se ha hecho obras, eso no lo podemos negar. Pero es muy importante también el tema social, de conversar con la población, de poder saber sus problemas, porque es importante conectarse con ellos para poder resolver muchos temas, ¿no? El tema de la delincuencia se ha ido de las manos, ¿no? Y eso todo el mundo lo sabe, y a veces no se puede uno cerrar en que tú tienes la varita mágica y al final no solucionas nada con lo que vienes haciendo. Entonces, hay muchos temas, ¿no? El alcalde se va con una, somos cuarenta y mil votantes, y el diez por ciento, el único candidato para Guaral ha sido él, de acá de Chancay, o sea, me refiero como chancayano, supuestamente todo el pueblo de Chancay tuvo que respaldarlo para ganar en Guaral, ¿no? Y si el cincuenta por ciento no más lo respaldaba, él ganaba. Pero al final, mira lo que pasa, ¿no? Se va con una votación casi al diez por ciento de una población, nosotros tenemos cuarenta y mil votantes, votantes, ¿sabes? Y él saca casi cuatro mil y tanto, cuatro mil cien, creo, ¿no? Entonces es muy poco. Con una autoridad que ha hecho obras, pero que muchas veces, este, en el tema social, de poder estar siempre con la población, poder resolver temas en conjunto, ahí, este, él tiene que hacer un análisis y poder ver, ¿no? Porque es muy importante esos temas, este, Gina, y que al final la voz del pueblo, la voz de Dios, ¿no? Claro, y bueno, lo que comentan algunas personas, ¿no? De que finalmente se había olvidado de la población y que ahora en campaña recién pues ha vuelto a recorrer y conversar con la población, ¿no? Es más, más campaña lo ha hecho en Guaral y no aquí en Chancay, propiamente, ¿no? Exacto, ¿no? Pero por eso yo te decía, ¿no? Como Chancayano, siendo él representante acá y el poder obtener un voto de esa manera, él tiene que hacer un análisis de qué ha pasado acá, ¿no? Porque uno no se puede creer dueño de la verdad o al final, este, ser el iluminado, ¿no? Y el resto no vale nada, ¿no? El personal de trabajo, hay que ver que ha sido una gestión que ha contado también con buenos dirigentes para traer cosas, con buen personal de trabajo, ¿no? Y limpieza, muchas, muchas personas que se ponen la camiseta, que se comprometen realmente para que nuestro distrito esté bonito, ¿no? Yo vengo trabajando de hace mucho tiempo, ya sea como presidente de mi pueblo, en su momento como coordinador de deporte, como gobernador, ¿no? Y, este, he podido, a mí muchos me decían, no, que tú, este, es regidor tanto tiempo, eso es mentira, Gina. Yo si bien es cierto he acompañado la gestión desde el doctor Casas, pero siempre he metido en temas para desarrollar nuestro distrito, para aportar, para traer cosas, para gestionar, ¿no? Esta va a ser tu segunda gestión. Recién va a ser mi segunda gestión, eso es lo que yo les digo, ¿no? A la gente, este recién va a ser mi segunda, yo he estado recién por primera vez como regidor y este va a ser mi segunda gestión, ¿no? Debe ser así, pero este... Claro, pero es que algunos como cuestionan a la gestión, piensan de que si uno, siendo trabajador, ve algo negativo, da un paso al costado y se retira, ¿no? Pero en el caso tuyo no ha sido así, al contrario, este, comenzaste como trabajador y luego ya ha sido parte de la gestión como autoridad, ¿no? Claro, no solo como trabajador, yo, te acuerdas tú, yo era el presidente de mi pueblo, en su momento cuando nos conocimos, siempre estabas en las sesiones, yo siempre he sido gobernador de mi pueblo, ¿no? A los 18 años he sido gobernador de mi pueblo, siempre he estado involucrado a la política, porque yo pienso que uno vive para la política, ¿no? Esa es parte de uno cuando te apasiona algo y he estado siempre en estos temas políticos y de poder estar al frente o poder hacer... Yo no abandono mi trabajo porque, mira, un sueldo de regidor es 1.170, 1.170 soles. Yo te digo la verdad, yo no puedo vivir con... ¿Eso es lo de la dieta? Sí, lo del mes, lo del mes, lo del mes, las dos, las dos, 530 y 530 y tanto, ¿no? 530 y tanto es lo que se recibe en 1.170. Yo te digo la verdad, que yo no puedo vivir con ese sueldo, yo no dejo mi trabajo, yo de ser maestro, de poder trabajar en la federación, me busco diversos trabajos, de poder traer proyectos para el distrito de Chancay y es mi manera de vivir, ¿no? Porque no estamos acá para agarrarnos un sol del pueblo, para poder estudiar con plata del pueblo, para poder capacitarse o poder hacer una serie de cosas y pienso que nosotros estamos para trabajar, para aportar proyectos, para solucionar problemas y que haya una autoridad que realmente escuche y quiera trabajar con todo. Yo conozco a la señora Chamaca, es un excelente ser humano también, yo no puedo decir algo de la señora como ser humano hasta donde la conozco, esperemos que se rodee de buen equipo y que pueda realmente hacer una buena gestión, ¿no? Que se rodee de un buen equipo. Si somos oposición, no será de ser oposición para oponerse a todos los proyectos, porque esa no sería una oposición, o sea, si nosotros sentamos como regidores, podemos fiscalizar, pero no se trata de que uno diga no, 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 no a esto, como lo han hecho varios, varios regidores que han estado de oposición, y eso no es hacer una oposición, hay que tener sentido común, poder fiscalizar, trabajar con la población, pero poder encaminar y votar por algo bueno para nuestro distrito como se necesita. Y eso, en ese sentido, vamos a hacer una fiscalización, pero también vamos a aportar con nuestro conocimiento, con nuestra experiencia, para que nuestro pueblo pueda desarrollarse de la mejor manera, ¿no? Claro, al final todos queremos lo mejor para nuestro distrito, ¿no? Y en todo caso, terminados siendo el regidor con mayor experiencia dentro del nuevo consejo municipal, todos van a terminar pues, este, consultando entre ti los temas que se debaten ahí en la sesión de consejo, ¿no? Sí, pero por eso también el alcalde debe tener muy buenos funcionarios, ¿no? Es muy importante equipo, ¿no? No, eso puede ser el alcalde o la alcaldesa, pero los mismos regidores van a entrar dos que son de subpopular, claro, ellos también son nuevos en política, en gestión municipal, ¿no? Y también van a terminar, este, buscando que alguien nos oriente en torno a diferentes temas que tienen que ver con la gestión, ¿no? Sí, eso es importante, Gina, lo que acabas de decir, pero en caso mío, siempre he mostrado esa cara llena. Yo soy amigo del señor Aldave, de Manuel, de Pedro, como de mis regidores que también me acompañaron. Creo yo que en este transcurrido político yo no tengo enemigos, ¿no? Y si lo tengo es porque, bueno, las personas no me conocen o se envuelven a mi enemigo muchas veces por las decisiones políticas que he tomado, ¿no? Si bien es cierto, este, yo sigo mis propios principios y mis propios ideales, ¿no? En el tema político tengo mis ideales y mis principios y por eso sigo en este caminar. Y al final, mira, muchos me dijeron, ¿no? Que nosotros éramos continuismo, Gina, y la gente se ha dado cuenta que nosotros no somos continuismo, ¿no? Que nosotros llevamos una propuesta política por el bien del distrito con un equipo muy bueno, ¿ah? De regidores, una alcaldesa que ya ha demostrado siendo regidora todo su conocimiento y capacidad como la señora Aurelia. Mi persona, en su momento, Gina, me presentaron hasta mi suspensión, ¿no? Y si no procedió fue porque llamaron a todo el personal de la municipalidad y cada uno pudo decir las cosas como era y no procedió. Pero todas estas cosas, ¿no? Yo también he estado ahí al frente y poder, este... Pero ahí has conocido quiénes son tus amigos, ¿no? Es político, ¿no? Es político, pero ahí se ve realmente a veces hay que tomar decisiones en la vida y hay que seguir para adelante, ¿no? Hay que seguir para adelante. Uno tiene que trabajar por el desarrollo del pueblo. Si a alguien le apasiona la política, hay que estar ahí. Uno vive para la política. Uno no se vive de la política y hay que estar ahí para desarrollar y hacer muchas cosas. Pero una oposición no significa que yo me voy a poner a todo y decir que todo está mal, ¿no? Yo pienso que eso no es ser oposición, ¿no? Hay que... Si somos, este... Si bien ciertos regidores, elegidos por el pueblo para fiscalizar, es también para aportar, para dar conocimientos y si algo está mal, es para decir y salir al frente, ¿no? Claro. Bueno, acá nos escribe, ¿no? Nuestro amigo Mauro Tampón del Mercado dice, ¿no? ¿Cuándo le van a decir a la señora Rosal Corrobarrutia que devuelva las llantas? En este caso que se perdieron del vehículo que donó el gobierno regional de Lima. Este... Ya se va, dice Rosal Corrobarrutia, burlándose de Chancay. Bueno, ¿cómo terminó ese caso? Ya, mira, y en ese caso se llevó hasta la misma sesión de consejo donde la señora Rosa fue y presentó su... Lo que había pasado, lo que había sucedido y que hasta el momento, ¿no? Nosotros, si bien es cierto, hemos tenido un periodo que hemos estado fuera, ¿no? Inclusive recién hemos vuelto y en ese sentido vamos a retomar el caso, pero ya se hizo un primer momento, se llevó a sesión de consejo para poder este... para poder ver, ¿no? De que cómo puede ser posible que pasen esas cosas. Se definió responsabilidades en todo caso. En todo caso tiene que hacerse responsable. También ella dijo, ¿no? Que en todo caso ella se iba a hacer responsable de ver de todo esto, lo que pasó, ¿no? Lo que pasó. Claro, pero ¿qué le han dicho? ¿Cómo es que ha sido? ¿Qué explicación tienen a ese... Supuestamente, este... no saben en qué momento ha sucedido. Es que, por ejemplo, en estos 12 años de gestión se han dado varios, se han presentado varios casos de robo dentro de la municipalidad o que tienen que ver con la municipalidad y nunca se hayan responsables. Y ahí, pues, la población ya, pues, empieza a preocuparse, ¿no? Sí, pero, Gina, cada caso que ha pasado nosotros lo hemos llevado también a sesión de consejo y si bien es cierto, se ha hecho la investigación correspondiente, nosotros no somos jueces ni fiscales, tampoco ni policías, ¿no? No, claro, pero es decirle a la comunidad qué cosa es lo que ha pasado y finalmente si se logra responsabilizar a alguien o no. Claro, ¿no? Como te digo, este, si ha pasado algún robo o algo, las sanciones correspondientes han venido de acuerdo al rango como trabajador, pero las cosas, este, si se ha perdido algo, están hechas las denuncias para que se haga el trámite correspondiente en los entes correspondientes, ¿no? Igual mucho hablaban también de corrupción y todo, pero a veces nosotros como regidores no sancionamos a nadie, no podemos sancionar, no podemos ni tomar atribuciones. El alcalde sí puede tomar atribuciones con sus funcionarios, ¿no? Pero un regidor no, ¿no? Claro, ¿no? En todo caso hay situaciones bastante delicadas, ¿no? Que tienen que afrontar los regidores cuando ya asumas la gestión. ¿Conoces a alguno de los nuevos regidores que van a invitar? ¿Tienes amistad con alguno de ellos? Te digo la verdad que hasta el momento no, no, porque yo conocí al doctor Aldave, al doctor Pau también, pero no entran ninguno de los dos, ¿no? No están... Aunque el doctor Aldave está peleando, todavía hay un jurado, ¿no? Ah, ya, ya, pero como te digo, la verdad, este, hasta el momento yo lo conocí al doctor Pau, el señor Pedro Carrasco de Chancaí, ¿no? De Chancaí, ¿no? Pero no, no, no tengo, este, todavía el gusto de conocer, este, a los nuevos regidores. No, esperemos, este, trabajar llena porque hay muchos temas. Es decir, yo, el Consejo Municipal va a ser bastante joven, ¿no? Sí, no creo que es uno de los más jóvenes de todo el tiempo, pero, este, creo que el pueblo espera que se haga un buen trabajo, que la autoridad esté para escuchar a la población también, porque pienso yo que si hay un tema importante para poder resolver, muchas veces lo tienes que resolver en situ con las personas que trabajan en eso. Si hablamos de los motocarcistas, trabajar con ellos principalmente, que se les escuche, porque ellos van a encontrar la solución siempre a los problemas que se tienen, ¿no? En ese trabajo tenemos que estar en organizar más a la población y, este, esperemos que la alcaldesa lo haga. Nosotros vamos a fiscalizar y también vamos a proponer, ojalá que, que podamos hacer un buen trabajo porque nuestra gente lo merece, ¿no? Claro. Ahora, sobre la señora Lidia Canchari, ¿qué se sabe? ¿Va a continuar en política? ¿Qué se sabe después de que termine esta gestión? Mira, en política siempre, todos hacemos política de diferentes puntos, Aurelia siempre, ella lo está haciendo, lo viene haciendo, ella viene preparando la Navidad de sus niños ya, pero ahora último ha estado bien delicada, bien delicada, inclusive estuvo, lo trasladaron el día, este sábado último, a Guaral, ella tuvo una gripe muy fuerte, ¿no? Y tuvo que afrontar los últimos meses con esa gripe, inclusive, no sé si la veía con una chalina, ¿no? Con una tos muy fuerte y, este, bueno, primero tiene que curarse bien, he dicho, con la tranquilidad del caso. Nosotros estamos contentos de participar por primera vez, sacar más de 5.000 votos, ¿no? Con un respaldo, eso es porque hay una buena persona, una buena, una buena candidata de un partido político. Y si bien es cierto, el arbolito tiene mucho tiempo, pero que no había hecho un trabajo tan, tan esforzado, de llevar una propuesta política con una gran mujer, pero vamos a continuar ahí, ¿no? Vamos a atender una llamada al 3-7-7-10-18, adelante, buenas tardes. Bueno, se ha cortado la comunicación, en todo caso, este, bueno, acá nos sigue escribiendo, Mauro Tapur, nos dice la jefa cuando, cuando se pierden las radios de comunicación, cuando los choferes chocan o algo pasa, les cobra o los despide, ¿cierto eso? ¿Qué información se tiene? Mira, cuando despide a alguien, ¿no? Esto, sabes que el alcalde tiene que saber todo, ¿no? Nosotros, te diría, sí o no, sería mentir. En todo caso, le hacen que el trabajador responda a eso, que se pierde o se choca. Se refiere en su turno, ¿no? Él se refiere más o menos en su turno, ¿no? Si será en su turno y tal persona, ¿no? Supuestamente lo responsabilizan, pero yo creo que hay que responsabilizar, pero teniendo las pruebas correspondientes, ¿no? Porque muchas veces, depende de un trabajador, le pueden echar la culpa y no ha sido él, ¿no? ¿Y los de serenados son los que menos ganan, creo, dentro de toda la municipalidad? Y hay muy buenos serenos, hay muy buenos serenados. Acá tú encuentras los serenos desde las 7 de la mañana parados en los colegios ayudando a que se controla el buen ingreso de los chicos. Hay buenos serenos, es como en todo lugar, hay buenos trabajadores, como también hay malos trabajadores, ¿no? Pero hay que ver que también la persona que lidera esté ahí al frente y poder apoyar todo el trabajo de seguridad. Se ha hecho una sesión de consejo último, en el caso de MAPA también, ¿no? ¿Qué información se le puede dar a la comunidad? Primero que el señor Péterlin, padre, papá, que ha estado al frente como gerente, sufrió un accidente y hasta el momento está delicado, ¿no? Y ha entrado como gerente Alberto, hijo, ¿no? Alberto Péterlin, porque conoce también, estuvo como gerente él un buen tiempo, entonces conoce el manejo de MAPA Chancay, ¿no? Entonces se ha determinado en la sesión de que pueda él enrumbar estos meses más que quedan, ¿no? Porque me imagino que la nueva alcaldesa va a poner su equipo, pero tiene que entregar las cuentas claras, ¿no? Tiene que entregar las cuentas claras, el periodo de transferencia, en todo. Entonces se ha determinado que el señor Péterlin pueda estar al frente de MAPA Chancay para poder culminar con algunas, que se tienen algunos proyectos y podamos llegar a que se puedan cuadrar todas las obras, proyectos, de la mejor forma a la nueva gestión. Claro, y el tema del agua, bueno, se ha ofrecido mejorar el servicio en la próxima gestión, pero en la actualidad algo pasa que se corta el agua, por lo menos en la zona urbana, ¿no? Durante la noche, ¿se les ha informado a ustedes de qué se trata, de qué están haciendo como para que corten el agua? Sí, al último les he dicho que hay unos trabajos que están haciendo en la represa, ¿no? Para poder mejorar, pero en MAPA Chancay y Ná se ha mejorado bastante también el tema del agua, a la zona, por ejemplo, de Álamo, Peralvío, ¿no? De darle un mejor servicio, ¿no? Juan Velasco, y acá en el Cercao a veces, como tú dices, se viene la época de verano donde se sufre bastante también el tema de agua, ¿no? Para eso se hizo y se aprobó la ampliación, ¿no? Y es necesario seguir en ese trabajo, ¿no? Depende del presupuesto. Por eso mucho también depende del presupuesto que se tenga para hacer obra, ¿no? Porque las cosas no caen del cielo, ¿no? Hay que ver que depende mucho de que todos pagamos a tiempo nuestra cuota del agua que nos corresponde, ¿no? Y poder hacer las obras que corresponden con MAPA Chancay. Claro. Bueno, ¿y la última sesión de consejo qué es lo que han abordado? Bueno, hemos abordado eso. Después se ha formado la comisión de aniversario para Chancay. Confirmado que ya no parece el alcalde, ¿no? Está el alcalde, la señora Elizabeth, Pedro Corrovalutia y el regidor Urbana, ¿no? Son los que están, este, al frente de la semana de Chancay. Pero los cuatro que han postulado en estas últimas elecciones integran la comisión de aniversario de Chancay. ¿Qué van a hacer? ¿Qué se sabe? ¿Qué proyectos tienen para presentar en diciembre? Todavía no han presentado, este, cuáles, este, qué actividades, este, se va a realizar. Ellos, me imagino, se estarán reuniendo para poder, este, bueno, a realizar el cronograma para lo que va a ser el aniversario de Chancay y poder hacer una... Y en la mesa anterior que el alcalde fue presidente también de la semana de Chancay, ahí fue creo que cuestionaron que él no entregó el balance. Sí, pues ahora van a tener que hacer el balance lo más pronto, ¿no? Porque tú sabes que, este, para hacer el balance luego viene, este, para que cuadren en caja, ¿no? Todos los gastos de los recibos tienen que cobrar con cheque porque ahora ya no sale plata así nomás. Todo es con cheque. Tiene que pasar a logística. La logística pasa como cuatro, este, en cuatro oficinas, ¿no? Y esto, este, bueno, esperemos que lo hagan de la mejor forma, que puedan, este... Pero si siendo gestión no terminó de darle el informe a la población o a los regidores, este... Pero nadie lo ha hecho a tiempo, Gina. No, puede ser, pero si va a terminar, este, su gestión el 31 de diciembre, ¿cuánto va a entregar? Me imagino, por eso te digo, ¿no? Que, este, esperemos que ellos puedan organizarse mejor y puedan entregar la cuenta. Tiene que ser antes del 31. ¿Y la responsabilidad, por ejemplo, si no se entregaba la información? No, siempre también hay un, este, presidente de parte de los funcionarios, también se erige a una persona responsable, ¿no? Así como también del consejo y también de parte de los funcionarios para que pueda haber todo el trámite de los pagos, ¿no? Sobre todo a toda la gente. Pero la responsabilidad, en todo caso, si no se entrega la información para la nueva gestión, es del alcalde y del presidente. Del presidente, no, del presidente de la comisión, pero sabe, del presidente. Bueno, yo estuve de presidente en el 2016, que trajimos el grupo 5, que hicimos una actividad en el puerto de Chancay, con más de 200 personas en escena, hicimos un concurso de juegos artificiales en el mar, cuando muchos me decían loco, y lo pude realizar. Fue bonito, aparte hicimos una teletón, ¿no? Para tres personas que ya han fallecido y en la cual necesitaban ayuda, y la gente se puso de pie y apoyó esta iniciativa, una feria, pero no pude, este, por más que, la verdad, hice todo lo posible que me acompañaba, el señor Colán, pueda mover rápido todos los pagos, recién rendimos en, me acuerdo, más o menos en abril, creo, se rindió toda la cuenta, porque a veces no estaba bien tal recibo, que no pasaba su recibo honorario, pero plata no se le da al presidente de la comisión. En mi caso, a mí no me han dado un sol, ¿no? Solamente se da el presupuesto y después, este, cada actor o cada actividad tiene que pasar su recibo correspondiente para que le salgan los pagos, ¿no? Cada artista. Así es, ¿no? Con cheques, no es con plata en efectivo, todo es con cheques, ¿no? Claro, bueno, en todo caso, vamos a esperar qué cosa nos va a dar como regalo al pueblo de Chancay para este nuevo aniversario del distrito, pero, este, acá nos comentan, ¿no?, a propósito de este tema, el alcalde que es el presidente de la comisión de fiesta, ¿no? Dice, listo para dejar vacío el consejo por última vez, nos escribe Luis Raimundo, Manuel Ramírez dice, ah, verdad, ya terminó su campaña, este, José Miguel le escribe, no aprovechará el momento para que haga su fiesta de despedida, el alcalde de Chancay. Bueno, gracias por sus comentarios. Regidor Daniel Baca, hay varias cosas que, este, han quedado pendientes para nuestro distrito de Chancay, uno de ellos es el campo deportivo de, de Laure, ¿no?, que inicialmente iba a ser en Torre Blanca, que después pasó a Laure, ¿es ese el mismo tema? Lamentablemente, Gina, que a veces se trampan las cosas, ¿no?, y ese proyecto que presenté en la FIFA en el año 2016, ¿no?, que con motivo de sufrir fenómenos en niños, la FIFA envió al Perú un comunicado en ayuda al Perú, a los lugares que habíamos sido afectados, y que presente el proyecto, pasamos la primera, la segunda, la tercera etapa, iba a ser en Torre Blanca, luego no pudo hacer, hacer así, ¿no?, y, pero bueno, hemos llegado a un muy buen acuerdo con Laure, llegamos a un acuerdo con el pueblo de Laure, y la verdad que estoy muy contento, Gina, y ya yo me veo reflejado en estar inaugurando ese campo deportivo. El día viernes se dio la Buena Pro en la Federación Peruana de Fútbol, yo te tengo acá el documento firmado por el mismo señor Oviedo, el mismo señor Oviedo, en la cual tú puedes corroborar la firma y poder inclusive llamar a la persona responsable. ¿Él estuvo presente? El señor Oviedo ha firmado, ahí está. No, ha firmado, pero no le estamos presentando. No, ese es el convenio, el convenio, la Buena Pro se ha presentado, me han dicho, 12 empresas, y este, ya se cumplió el cronograma, a la gente de Laure, nosotros le hemos enseñado un cronograma, en la cual, tú sabes que para acá, para que se visite algo, tiene su proceso, ¿no?, ese es su proceso, ¿no?, a veces la gente se desespera, no dice, no, no va a ser realidad, que esta es una campaña política, a mí, Gina, me han dicho de todo este tiempo, de todo, inclusive... Pero yo te dije, antes de volver a la campaña, en campaña electoral te dicen de todo, lo que tienes, lo que no tienes, te inventan todo lo que puedes. Pero yo digo, Gina, que podemos hablar, ¿no?, de política, podemos analizar el contexto político, pero no debemos, en ningún momento, irnos a otro tema, ¿no? Acá se han estado, está en discusión el tema de un centro de desarrollo para el distrito de Chancay, pero para Daniel Baca, ¿no?, en ningún momento, para mí, en forma personal, ¿no? Es un, es una obra de desarrollo para el distrito de Chancay. Tú puedes creer, Gina, que este campo tiene la calificación Quality. Quiere decir, mira, en el Perú, esta calificación solamente lo tiene el Regatas Lima. Solo existe un solo campo que tiene esta calidad, que es Quality, y que es una certificación especial, ¿no?, para los campos. Este campo va a ser el segundo campo del Perú con esa calificación. O sea, va a ser, va a ser excelente. Son casi 370 mil dólares, casi 1 millón 200, en la cual es una donación de FIFA. ¿Y qué hace? ¿Qué pide la Federación, Gina? ¿Qué pide? Que aseguremos, primero, el centro de desarrollo, o sea, el CAR, para los chicos de 12, 14 y 16 años, para que tengan un sitio donde entrenar. Que aseguremos la participación de Creciendo con el fútbol, que haya un día especial para el torneo de menores, Creciendo con el Fútbol Copa Federación. Y, Gina, yo lo vivo en carne propia. Nosotros tenemos que estar mendigando campo, mendigando campo deportivo. No votan de un lado, no sacan de allá, que porque está con tal camiseta política, no puede utilizar tal campo, tal campo. Y es lamentable. Por eso yo te digo, ¿no?, que acá no se trata de personas, se trata del desarrollo de nuestro sitio. Yo me siento muy contento de haber logrado esto, Gina, y que más o menos en 20 días, pues ponte el trámite ya del contrato nada más, porque ya ganó la empresa el día viernes, puede demorar a 20, 25 días, y se inicia esa gran obra, Gina, a nosotros que nos encanta el fútbol, y que podamos tener un centro de desarrollo en esta magnitud. Mira los juegos escolares mismos, a los chicos lo llevan a diferentes lugares y no le dan realmente un sitio adecuado. Acá tenemos que hacer juegos escolares, tenemos que hacer campeonato de mototaxista, máster, inclusive, ¿no?, la segunda, la tercera, cuando tengan el estadio de mantenimiento, hay un campo adecuado, y que vamos a trabajarlo con el Centro Poblado Laure, con una buena administración de ellos. Imagínate que este campo va a tener maquinaria que se va a quedar ahí para dar mantenimiento a todo ese campo, y esa maquinaria puede dar mantenimiento a otros campos, y va a generar recursos también para el pueblo de Laure. Es una obra, Gina... El campo que está ahorita, ¿dónde hay...? El laure, no, ahí es donde se va a hacer la construcción. Ahí lo van a hacer, ¿no? Inclusive ellos dejaron de entrenar ahí porque no prestaban las condiciones, ¿no?, por el tema del agua, por muchos temas, pero ahora, Ina, este campo que tiene va a tener hasta un cercado, no tiene un cerco de mallas, ¿no?, en la cual han visto también el tema de la brisa y todo, de aluminio... ¿Y cuándo estaría comenzando la construcción? Por lo tanto, yo, más o menos, ya se dio la buena pro, ya va cumpliendo los procesos, a la gente de Laure le entregamos un documento con las fechas, y las fechas son exactas acá, ¿no? Ya se dio la buena pro el día viernes, ya ganó la empresa, ahora tiene un término para que pueda presentarse alguna objeción y todo esto, y yo le pongo máximo 25, un mes me pone 30 días para que inicie la obra ya, ¿no? Inicie, es una obra que se construye de forma rápida, y que es una obra que no tiene nada que ver ni la municipalidad, ni nada, ¿no? Si bien es cierto, la empresa tiene que pedir ciertos permisos, y esperemos que le dé a, ¿no?, que no se le ponga más traga, por favor, acá, es el desarrollo de un pueblo, el desarrollo de una ciudad, hay mucha gente y muchos niños que merecen un espacio donde hacer deporte, hay muchos problemas, mucha dificultad, ustedes no saben cómo la tengo que ver a veces para poder darle a todos los niños, a todos los jóvenes un sitio adecuado para la buena práctica del fútbol, ¿no? Claro, ¿no? Pero al final no solamente lo tiene que hacer acá el desarrollo urbano, ¿no?, para el tema de la municipalidad. Claro, lo tiene que hacer, ¿no? Para las licencias. Para las licencias, mayormente, pero ya hay que entender también que este es un dinero que se ganó en donación, ¿no? Acá no está que tal cosa, tal, se ha hecho, este es en donación, este es un proyecto que pude llevar a cabo, y que gracias a Dios en mi proyecto salió ganador, e inclusive llena de los cinco campos que van a construir, el primero va a ser acá, y ese me da, la verdad, que me llena de satisfacción, porque la FIFA ha visto el primer campo de los cinco, porque de ahí viene Trujillo también, viene Tumbe, Chiclayo, ¿no? Va a ser acá en Chancay, ¿no? Y es un campo muy bonito, va a tener todas las condiciones adecuadas, en la cual, este, para el disfrute de todo, de toda nuestra población, y eso es lo que más nos alegra, ¿no? Que haya cosas que se puedan perenizar, y que sea el bien, sobre todo el deporte, para nuestro distrito, ¿no? Claro, ¿no? ¿Y cuándo más o menos estaría terminándose esta construcción? ¿Qué se sabe? Mira, poder hacer estos campos son de forma rápida, ¿no? Tiene un periodo de cuatro meses, pero conversando con varias personas que instalan campos, porque ya la abren, han ido varias empresas, ¿no? Que para presentarse a la licitación, han ido a ver el lugar, cómo es, y todo, y he conversado con varios, que eso está demorando un promedio de 30 días, ¿no? 60 días, es rapidísimo, ¿no? Para poder instalar estos, estos, este campo sintético, va a tener su, también su banca y su plente bonito, todo adecuado, todo adecuado, para que puedan todos nuestros jóvenes, nuestros chicos, hacer deporte de la mejor forma, y la verdad que nosotros estamos necesitando también un espacio, para la buena práctica deportiva, ¿no? Claro, sí, pues en el caso de Chancay no hay. Bueno, en todo caso estaremos ahí pendientes, a ver cuándo comienza esta construcción, y bueno, en todo caso también, la Federación, perdona, de Fútbol, a través de este convenio, está pidiendo, pues, que se cumplan algunas cosas, ¿no? Pero son básicamente cuestiones mínimas o genéricas, ¿no? Para que se cumpla con el centro poblado, ¿no? Sí, Gina, en ese sentido yo también quiero aportar, ¿no? Mucho se dijo, ¿no? Que, y también ahí se habló, este, de mi persona, de que en Torreblanca yo me quería adueñar del terreno en sí, ¿no? De que me lo dejan a propiedad. Es mentira, el convenio solamente es de uso, y yo se lo presenté al pueblo de Torreblanca en su momento, pero luego se dejaron llevar, pero en Laure también, el convenio es de uso, y en ningún momento dicen en el convenio que el terreno pasa a propiedad de la Federación para hacer la obra. Eso es mentira, eso es totalmente mentira. El terreno antes, durante y después sigue siendo de Laure. Y eso quiero decirles bien claro, el terreno antes, durante y después es de Laure. Lo único que estamos haciendo es la obra, es una inversión, ¿no? En donación para que se pueda ejecutar esta obra por el desarrollo del fútbol y el que está poniendo dinero no es la Federación, es FIFA. Pero FIFA, el que representa FIFA es la Federación Peruana de Fútbol. En este caso, lo canaliza por la Federación Peruana de Fútbol para poder asegurar los campeonatos de menores. Y eso es muy importante también, que se respeten los acuerdos. Nuestros niños necesitan tener un espacio donde practicar deporte. Hay muchos equipos acá de niños, de jóvenes en Copa Federación, en tantas actividades que se hacen, y este campo va a servir y ayudarnos para que estas actividades se puedan hacer de la mejor manera. Claro, ¿no? Aquí en el convenio se señala que el centro poblado busca acceder en uso un área de campos deportivos cuya descripción, ubicación y áreas perimétricas se indican en el anexo B a favor de la Federación con la finalidad de que esta última, y si la Federación puede implementar e instalar GRAS sintético, así como otras inversiones que estime conveniente para luego utilizarlos como par de sus actividades de promoción de la actividad deportiva vinculada al fútbol, específicamente en materia para el desarrollo del fútbol de menores, promoviendo además un uso más eficiente de dicha infraestructura. Después señala que... Ahí también quiere cortarte, Lina. ¿Por qué? Porque hay una segunda etapa en la que nosotros queremos gestionar el alumbrado, ¿no? El alumbrado para que pueda también funcionar de noche, ¿no? Porque ahorita no tiene alumbrado, ¿no? Vamos a ver si es que lo hacemos con la Federación, con la Municipalidad, para poder hacer los convenios respectivos, pero eso también tenemos que ver los acuerdos de quién paga la luz, ¿no? Porque eso es importante. Pero tenemos que ver, darle solución, porque teniendo una infraestructura en esa magnitud llena, tenemos que aprovecharlo, ¿no? Tenemos que aprovecharlo para todos, ¿no? Para todos, para que sea en beneficio de todos y que puedan jugar, imagínate tú, en el verano ese campo hasta la una de la mañana, así, ¿cuándo? Y eso es así, ¿no? Un campo sintético esté hecho para prácticas. Y en ese sentido, queremos que sea la máxima práctica de toda nuestra gente, ¿no? Claro, ¿no? Aquí nos define María Arena Pacha, dice, te felicito, amigo Daniel, por la entrevista y que todo vaya muy bien en tus metas, bendiciones, dice, este, aquí en el tema de la Copa Federación, que nos hablaba, tenemos entendido que el otro año va a haber una sede, ¿acá en Chancal? Mira, Gina, te comento, te comento que ya yo presenté una sede para Guaral, ¿no? En Sub-6, la nacional, que se realiza entre el 14, 15 y 16 de diciembre, ¿no? ¿De este año? De este año, de este año, una nacional de la categoría Sub-6, nada más de la Sub-6, estamos a puertas, hemos pasado una supervisión, pero hay un poco en el campo, del complejo. ¿De la Unión Guaral? Sí, hay este, bueno, hay cosas que se tienen que, nos piden, de que se pueda arreglar, vamos a ver, y a tomar en cuenta varias cosas, pero en todo caso, ver los campos, que nos puedan ayudar para, para hacer este evento, ¿no? Y, y se pueda realizar de la mejor forma, acá en el distrito de Chancay. Eh, otra cosa, lo que es Copa Federación, el 17, y te tengo esta noticia, para todos los jóvenes, los padres de familia, me ha sido bien difícil, cuando todos los alcaldes están de salida, nadie quiere apoyar, el deporte, así nomás, ¿no? Y, y trasladar, yo tengo que trasladar a Chancay, Guaral, Supe, Cañete, este, Guachos, Allán, Barranca, todo lo que hace en torneo, a unas, a una sede, para que en esa sede, se pueda jugar la final, eh, de todo lo que, respecta a esta región, y salga un campeón, para enfrentar a otra región, y en ese sentido, me tengo que buscar, ¿no? un alcalde, o, o una empresa, que quiera auspiciar, para las comidas, para el campo, para lo que se necesita, ¿no? Porque, si bien es cierto, la federación ayuda, pero ayuda en la nacional, y en esta etapa, no hay dinero de por medio, ¿no? Lo único que, que tengo que hacer, es gestionar, para que esto no se pierda, ¿no? Porque yo tampoco ahí, no, 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 no recibo un sol, pero para que este proyecto, no se pierda, ¿no? Y que, que conseguir, a veces ha sido Sayán, a veces ha sido Guacho, Barranca, ahora, este, va a ser en Paramonga, el 17 y el 18, hay que apuntar, ¿de diciembre? de, de noviembre, 17 y 18 de noviembre, atención a todos los, los padres de familia, ¿qué categoría? Prepararse, la sub-14 y sub-16, va a ser, el 17 y 18 de noviembre, van a, tener que viajar los chicos, para poder, este, hacer esta final, y ver quiénes clasifican, en Copa Federación, a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, pero para el 2018, no, va a haber, tengo un proyecto, tengo un proyecto, Gina, muy bonito, que va a ser por primera vez, estoy presentando este proyecto, vamos a ver qué alcalde quiere sacar adelante este proyecto, se trata del primer campeonato de fútbol playa, ¿no? oficiado por la federación, que tiene etapas, vamos a ver, este, dónde poder realizarlo, y poder hacer este evento, ¿no? oficial, evento oficial, por la Federación Peruana de Fútbol, de fútbol playa, vamos a buscar el sitio adecuado, donde podamos hacer un campo deportivo, de fútbol playa, con todas las condiciones, y puedan venir a participar, porque este campeón pasaría a la otra etapa, ¿no? Son campeonatos oficiales, que, que van clasificando, hasta un premio final, ¿no? En ese sentido, este, ya tengo, estoy acabando el proyecto, para poder, este, presentarlos, y poder realizar este evento, Claro, nos preguntan, Mauro Tapu, ¿no? ¿Qué tan cierto es que el alcalde va a sacar a todos los comerciantes del mercado, antes de las fiestas? Bueno, él había declarado, ¿no? acá también, de que no, no va, a sacar a los comerciantes, no lo va a pasar, al nuevo mercado, aunque ya esté terminado, hasta que lo haga la nueva gestión, ¿no? Pero, aquí nos, nos pregunta, ¿no? Si es cierto, Mauro Tapu, qué tan cierto es que el alcalde va a sacar a todos los comerciantes del mercado, antes de las fiestas? Ya, mira, Gina, nosotros llevamos una propuesta, ¿no? De, para los comerciantes, que era, de poder, este, acabar, todo, la construcción del mercado, buscando una, poder construir más puestos, para que todos vayan, ¿no? Y mientras no, acabemos, de poder construir todos los puestos, para todos los comerciantes, para todos, para todos, nadie iba al nuevo mercado, ¿no? Pero bueno, el alcalde ha dicho que ya está listo, y que ahora de 650 puestos, hay más puestos ahora, ¿no? Hablamos de 800, y, la verdad, no te puedo decir, él es ahorita el que, el que decide, eh, no se, no se ha tratado el tema, no, no se ha tratado el tema, inclusive, este, de ver, eh, cómo van los, si se van todos, o si se lo va a desalojar, lamentablemente, como te digo, a veces, este, hay muchas personas, que hay incomodidad dentro del mercado de Chancay, Hay incomodidad, porque algunos, este, no tienen, no tienen, este, su puesto allá, pero esperemos, que se llegue a un buen puerto, ¿no? Que tome buena determinación, porque creo, si tú me dices eso, entonces le va a dejar, para que acomode a todos los comerciantes, a la señora, a la señora alcaldesa, ¿no? No él, entonces, ella tiene que tomar, la mejor determinación, en bien, de todos nuestros comerciantes, y que nadie se preocupa. Se va a dejar el problema, la nueva gestión, no, 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 le va a dejar el problema, la verdad. Pero no problema, porque yo pienso, Gina, que en la vida todo tiene solución, nada, solamente no tiene solución la muerte, para mí, pero todo tiene solución en la vida, así que, este, se tenga que solucionar, en sitio, con todos los comerciantes, y, y que sea por el bien también de Chiang Kai, porque mira, una semejante obra de 22 millones, también, sería injusto que se construyó eso, y al final, nadie vaya, eso también hay que tener en cuenta, No, pero la señora Chiang Kai ha dicho que sí van a pasar, pero, este, que favorezca a todos, no solamente una parte. A eso voy, nosotros también llevábamos ese proyecto, mientras no estén todos, no, no, no pasaba, pero la idea es eso, y ahí creo que adecuándose, haciendo bien las cosas, puedan pasar todos los comerciantes. Claro, bueno, Regidor, algo más que decirle a nuestros oyentes, al pueblo de Chiang Kai, a, 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 a los seguidores de Forza Regional. Bueno, agradecerle, Ina, sé que muchos me están escuchando ahorita, tenemos, eh, todavía el proyecto político adelante, eh, estamos en segunda vuelta, con el ingeniero Ricardo Echavarría, que no ha gobernado, Ina, la verdad que, el ingeniero merece una oportunidad, es un candidato de nuestra zona, y que esperemos, que el respaldo sea al 100%, eh, nosotros vamos, estamos trabajando, para que el arbolito pueda llegar a, a, a ganar esta segunda vuelta, sería injusto, y que no gane, el ingeniero. También el día que estuve acá, Ina, con el ingeniero, el día siguiente, me tienen un montón de propaganda, casa por casa, denigrándolo al ingeniero, y a veces, esas campañas así, valoran, eh, todo el trabajo político que uno viene haciendo, pero creo que, esta segunda vuelta será importante, contamos con todos ustedes, el proyecto sigue adelante, nosotros estamos acá, para trabajar, con todo el pueblo de Chancay, y en ese sentido, vamos a, a aportar siempre con nuestro conocimiento, con nuestra fuerza, y ahora más que nunca, poder, eh, siempre trabajar, por el desarrollo de nuestro distrito, así que, te agradezco, Gina, y estaremos siempre pendientes, ante cualquier invitación, para poder, este, decir las cosas, como son, y, como siempre nos ha caracterizado, y poder, eh, continuar nuestro proyecto político, en bien de nuestra ciudadanía. Muchas gracias, hemos conversado en Líder Noticias, con el regidor, Luis Daniel Baca, adelante estudio. Lo termino, vamos a ver un poco más.